Muchas gracias, Beatriz, por tu estupenda intervención y, sobre todo, por la clarificadora explicación que has dado de cómo funciona la importación y la exportación de bienes. Damos paso a otro tema no menos apasionante, como es el tema de las adquisiciones de bienes del patrimonio. Para esta conferencia, para esta intervención, contamos con la presencia de José Luis Rodríguez, que nos hablará de este tema. José Luis es una persona muy conocida dentro de este mundo del patrimonio por todos, pero para el que no lo conozcáis, está licenciado en Historia del Arte por la Universidad Complutense de Madrid, además de ser diplomado por la Escuela de Restauración y Conservación de aquí también de Madrid. Como funcionario, su carrera empieza en el 2008, que accede al Cuerpo Funcionario de Ayudantes, Bibliotecas y Museos, dentro de la sección de museos. Su trayectoria profesional siempre ha estado vinculada a lo que es la antigua Subdirección de Protección del Patrimonio Histórico Español. Actualmente, la Subdirección General de Registros y Documentación y su ya desempeñado dentro de su carrera profesional, en los diferentes puestos, como jefe de servicio de importaciones y exportaciones, que ahora lo ocupa la conferencia anteprecedente, Beatriz, y actualmente es el jefe de servicio de adquisiciones y garantía de Estado. Antes de dar paso a tu intervención, permíteme comunicaros a todo el público presente que, una vez finalizada la intervención de José Luis, vamos a dar el paso a todos aquellos de ustedes que quieran realizarles preguntas a los ponentes que han intervenido durante la mañana, a tanto Ángel como a Beatriz, y se iniciará un turno de preguntas y un turno de debate. Así que, cuando quieras, José Luis, la conferencia es tuya. Muchísimas gracias. Muchas gracias, María José. Bueno, daros la bienvenida. Yo, cuando me propusieron participar en estas jornadas, pues, ¿se me escucha bien? ¿O con eco? Bueno, se me escucha bien. Es que me escucha. Bueno. Pues hice un poco trayectoria vital, ¿no?, porque yo llegué a la subdirección de Protección del Patrimonio Histórico con Luis Lafuente, que estaba aquí esta mañana, y yo venía para unos meses y, nada, eran como seis meses para ayudar a un tema muy concreto, y esos meses se han convertido en quince años y medio por ahora, ¿no? Esto es un tema muy atrayente dentro de lo que es la Junta de Calificación, y yo lo primero es, siempre en mi casa me han dicho que tengo que estar agradecido, ¿no?, y lo que tengo que dar es las gracias a las personas que confiaron en mí para… y creyeron que yo podía hacer bien este trabajo. Es decir, no sé si está por aquí, pero yo tengo que agradecer a la persona que ocupó este puesto anteriormente, que es María Gúndez, que ahora está en otra subdirección, y ella y Carmen Luque, que era la persona que llevaba… era la memoria histórica dentro de la Junta, pues, fueron las dos personas que me enseñaron lo poco o lo mucho que sé ahora. Y también tengo que dar las gracias a todos los subdirectores que pasaron… que coincidí con ellos, desde Luis Lafuente, Ángeles Alastrue y Elisa de Cabo, porque el trabajo de la Junta es un trabajo muy, muy, muy pesado, que si no tienes el apoyo, como tenemos el apoyo ahora del subdirector, es decir, Carlos González Baranderán, es muy complicado de asumir. Es decir, ya estáis viendo los volúmenes de obras que movemos y volumen de plazos. O sea, que es una… es algo muy, muy, muy exigente, ¿no? Y igual que en el departamento de Beatriz… Yo no vengo, vengo sin papeles, o sea, que puedo estar hablando… Igual que en el departamento de Beatriz, pues, es mucho más ágil y está todo mucho más regrado, es decir, alguien presenta un permiso de exportación y de importación, se concede o no se concede y ya ahí se termina. Es verdad que el volumen es agotador y, aunque es muy bonito, es un volumen muy, muy, muy exigente. En el caso de nuestro departamento es muy distinto. Yo siempre digo que en nuestro departamento somos como los interlocutores de cuatro patas, ¿no? Y cuatro patas muy, muy, muy diferentes. Por un lado, tenemos a los vocales de la Junta, que trabajamos para ellos, preparamos toda la documentación para hacer ese trabajo mucho más fácil y ellos son los que toman los acuerdos como un órgano consultivo del director general de Patrimonio Cultural y de Bellas Artes. Pero luego hay otros tres patas más, ¿no? O una segunda pata, que es nuestros compañeros dentro del propio ministerio. Es decir, nosotros trabajamos con la intervención delegada del Ministerio de Hacienda en el Ministerio de Cultura y Deporte, oficina presupuestaria, abogacía del Estado, servicio económico y financiero… O sea, que trabajamos con otros funcionarios. ¿Cuál es la tercera pata? Nuestros compañeros. Compañeros de archivos, Biblioteca Nacional de España y los museos. Es decir, nosotros tenemos una comunicación directa y habitual con todos los museos y archivos dependientes de nuestra propia dirección general, pero también, te tengo que decirlo, con otros museos que no dependen de nosotros. Es decir, tenemos comunicación con los museos de la Junta de Andalucía, de Madrid, de la Generalitat Valenciana, la Generalitat de Cataluña, Galicia, Castilla y León. O sea, que tenemos, aunque sean muchos museos estatales de gestión transferida, pero que es muy, muy habitual que tengamos comunicación porque el sin tres empiezas, porque quieran comprar algo para sus colecciones. O sea, que somos un departamento muy ágil. Y diréis, José, pero te falta una cuarta pata. Pues sí. Y que es la más diferente y es el mercado del arte. Es decir, ahí entran ya el mundo privado, entran los dealers, anticuarios, galerías de arte contemporáneo, salas de subasta, particulares, herederos de colecciones importantes. Y tenemos que estar ahí, el departamento, tanto Pilar como yo, pues, verándum entre esas cuatro mundos diferentes, complementarios, pero que son muy, muy, muy interesantes. Lo primero que tengo que decir en relación con las adquisiciones y al hilo un poco de lo que han contado Ángel y Beatriz, somos, junto al Departamento de Exportaciones e Importaciones de Bienes Culturales, pues, el otro departamento importante. Somos pocos, es un departamento pequeño, pero somos muy, muy, muy ágiles. Es decir, tanto Pilar como yo, que Pilar lleva más tiempo que yo y yo llevo 15, pues, imaginaros. Pero es verdad que, y cuando decía antes María José que soy conocido, soy conocido porque tengo que, al final, ser un interlocutor muy habitual con todos los museos y los archivos y la Biblioteca Nacional. Algunos sois aquí ya compañeros, otros seréis dentro de poco compañeros, pero, al final, dentro del mundo de las adquisiciones tenemos que ser muy, muy ágiles. Es decir, ahora veréis, cuando veamos las subastas y las ofertas de ventas irrevocables, pues, que tenemos unos plazos muy, muy, muy cortos y, al final, la burocracia dentro del propio Ministerio, pues, es muy grande, muy amplia. La forma de incorporar colecciones, del incremento de colecciones a las instituciones públicas es muy variada. Es decir, ahí veis un listado enorme que los opositores lo tenéis, estaréis muy familiarizados, los demás, pues, ya depende. Y de todos estos modos de adquisición no todos participa la Junta. Es decir, ahora solamente vamos a ver aquellos modos de adquisición en los que la Junta de Calificación, Valoración y Exportación, como decía antes Ángel, la Junta, para nosotros, participa. ¿Y cuáles son estos modos en los que participa la Junta? Pues, por un lado, están los derechos preferentes. Es decir, la normativa dio una serie de prerrogativas a la Administración, que son los derechos de tanteo y retrato, que ahora explicaré la diferencia, porque mucha gente todavía se lía, y las ofertas de ventas revocables a partir de los permisos de exportación de solicitudes temporales con posibilidad de venta o definitivos. En ningún caso hay una oferta de ventas revocables a partir de una solicitud de exportación temporal. Otros modos de adquisición aplicables a la Administración, que llevamos también al Departamento, es la dación, la permuta, la oferta de venta directa, las donaciones, las subastas en el extranjero. Al ir un poco de lo que contaba Ángel, que nosotros tenemos tres tipos de reuniones. La habitual, la que es mensual, las 11 reuniones que tenemos al año, es lo que es el pleno de la Junta. Y ahí es donde estudiamos, aparte de las exportaciones, valoraciones de adquisición para otros organismos, nuestras adquisiciones de tanteo en subasta, ofertas de venta, ofertas de ventas revocables, garantías del Estado, inexportabilidades… Y luego también tenemos lo que es la comisión de valoración. ¿Qué diferencia hay entre la reunión del pleno y de la comisión? Pues, como ha dicho Ángel, el pleno está presidido por el presidente de la Junta, que es alguien propuesto por el director general de Patrimonio Cultural y Villas Artes, que actualmente es don Fernando Checa Cremades, pero mientras que la comisión no la preside alguien nombrado por cultura, sino alguien nombrado por hacienda. Y el órgano, el pleno y la sección es un órgano consultivo del director general de Patrimonio Cultural y Villas Artes, mientras que la comisión es un órgano consultivo de la agencia tributaria, del director general de recaudación o tributos. Esa es la diferencia. Por eso, en el caso de las comisiones, se asesora a la agencia tributaria en relación con las valoraciones económicas de las donaciones de bienes del patrimonio turco y español y las daciones en pago de dudas tributarias. No creo que me dé tiempo a contaros mucho, pero si me da tiempo os lo explico todo el procedimiento. O sea, que al final me voy a centrar en estos modos de adquisición que veis ahí, es decir, el derecho de tanteo y retrato, la oferta de venta revocable, la permuta, oferta de venta directa, subastas en el extranjero, la adacción en pago de dudas tributarias y las donaciones. El primer derecho preferente es el de tanteo y retrato. Siempre pongo la foto y la verdad es que es muy recurrente y durante muchos años este cubo fregona que estuvimos detrás de él durante muchos años, no sé si está por aquí Sofía, pero intentamos ir varias veces en la subasta Barcris de Barcelona porque ya estaba representado en otros museos, en el Museo del Diseño de Barcelona, pero el Museo de Artes Decorativas no tenía ninguna original y estuvimos detrás de él varias veces y siempre lo perdíamos. Incluso una de las veces fue muy mediático en Barcelona e incluso retransmitieron la subasta en directo en el telediario y se aprovechó una empresa de limpieza gallega para comprar la pieza y por muy pocos, no sé si fueron 300, 400 euros que costaba y le salió la publicidad bastante económica. Años después ya sí que conseguimos comprar este modelo original y luego ya se compró posteriores, ya de plástico. Los derechos de tanteo y retrato, voy a explicar primero qué diferencia hay entre el tanteo y retrato porque todavía después de muchos años todavía hay incluso compañeros nuestros que no lo tienen claro. El tanteo es cuando la Administración es notificada de la venta, tanto porque el derecho de tanteo se produce en subasta pública en la venta de bienes de patrimonio histórico español que están protegidos o no, o la comunicación a la Administración, tanto a la Comunidad Autónoma o al Ministerio de Cultura y Deporte, de aquellos bienes que están en el Inventario General de Bienes Muebles o en el Registro de Bien de Interés Cultural, lo que se conoce como BIC. Pues en ambos casos, si la Administración es notificada en tiempo y forma, es cuando nosotros tenemos ahí el derecho de tanteo y tenemos los dos meses para el ejercicio del derecho de tanteo. ¿Qué pasa si la Administración no ha sido notificada con el catálogo o se ha vendido un bien que está protegido y no lo han notificado? Pues ahí es cuando entra el derecho de retrato y ahí hay un plazo de seis meses desde que la Administración tiene conocimiento de esa venta. Primero voy a explicar el derecho de tanteo en el caso de las subastas públicas. Ahí ves una ristra de subastas. Es decir, ahora mismo hay una serie de subastas, la mayoría de ellas concentradas en Madrid, pero también están en Zaragoza, en Bilbao, en Sevilla y en Barcelona. Siempre digo que son generalistas porque venden de todo. Igual que te venden unos documentos, libros, artes decorativas, pintura, escultura, joyas, cualquier tipo de bien que se os pueda imaginar. Si os fijáis un catálogo en algún momento, os sorprenderá todo tipo de bienes que salen. Incluso os sorprenderían los precios de los bienes que salen en subasta. Y que ya lo tendría que mirarse. Bueno, ahí ves la ristra de subastas. Luego hay otras subastas que son específicas de una serie de bienes, como puede ser la numismática o el patrimonio de un cuenta bibliográfico, o incluso hay salas de subastas específicas de fotografía. Ahora mismo estamos en un momento de bastante impas en el que hemos pasado de un periodo en el que las subastas todas eran presenciales, todas tenían su catálogo físico en papel y tenemos un procedimiento bastante regrado, partiendo de que la ley es del año 85. Ahora mismo están saliendo muchísimas subastas online que ya no hacen ni catálogo en papel, que incluso hasta la misma noche anterior a la subasta van incluyendo bienes. Y eso nos está complicando el funcionamiento ordinario del departamento. Es decir, porque cuando estamos recibiendo catálogos constantemente, la dificultad es máxima para poder estudiar las piezas y decidir si vamos a una subasta o no para comprar ese bien. Pero yo os voy a explicar la ley. Obligatoriamente nos tienen que mandar los catálogos entre cuatro y seis semanas. Así lo dice el Real Decreto, el artículo 40. Es verdad que ahora, con la agilidad de Internet y las páginas web, es mucho más fácil el hecho de poder acceder a un catálogo y poder enviárselo a muchísimos conservadores, a todos los vocales de la Junta, para que puedan estudiar los catálogos. Pero sí que es verdad que la ley señala que tienen que mandarnos los catálogos, tanto sean físicos o online, entre cuatro y seis semanas antes de la subasta. ¿A qué entidades nosotros podemos ejercitar el derecho de tante? Porque estamos hablando de que esto es un derecho preferente. La ley señala que es a la Administración General del Estado, es decir, a cualquier entidad o institución perteneciente a la Administración General del Estado, que pertenezca a una comunidad autónoma o entidad benéfica o de cualquier entidad de derecho público. Es decir, que ahora mismo nosotros estamos ejercitando el derecho de tanteo para instituciones de toda la Administración, incluso fundaciones públicas o vinculadas a alguna entidad pública. Lo primero que tienes que saber es que en nuestro departamento, es decir, el Departamento de Adquisiciones, adscrito a la Administración General de Protección de Registros y Documentación de Patrimonio Histórico, es el que tiene la competencia para asistir a todas las subastas dentro del territorio nacional. Es decir, que solo nosotros podemos ejercitar el derecho de tanteo para una institución pública. Es decir, que una institución no se puede presentar en una subasta para ejercitar el derecho de tanteo sin no haberlo notificado, es decir, lo tenemos que hacer a través de nosotros. Eso obliga a, pues, imaginaros cómo multiplica el trabajo dentro del departamento. También señala la normativa que tiene una preferencia para, sobre un mismo lote, tiene un carácter preferente siempre que vaya a un museo, biblioteca o archivo de titulidad estatal. ¿Qué puede pasar? Que un mismo lote pueda ser solicitado por distintas instituciones. Es decir, si me pongo el caso de esta escultura de Serra, que salía en una subasta, en subastas Valkyris, y fue solicitada a la vez por el MENAC y por el Museo Nacional Centro de Arte de Reina Sofía. En este caso, se asistió a la subasta, se compró y al final está ahora mismo en la colección permanente del Museo Reina Sofía por esto, es decir, porque tiene preferencia siempre y cuando vaya a un museo, archivo o biblioteca de titulidad estatal. Me podéis preguntar, ¿y qué pasa si dos museos o archivos bibliotecas de titulidad estatal solicitan la misma pieza? Pues ahí ya nos ponemos de acuerdo para ver cuál es el destino preferente donde, dentro de sus colecciones, tiene más sentido que vaya la pieza. Todas las solicitudes de asistencia a subasta, siempre y cuando, si van a cargo del presupuesto de la Dirección General de Patrimonio Cultural y Bellas Artes, se estudian previamente en la Junta de Calificación. Y también, en el caso de otras instituciones del Estado, como puede ser el Museo del Prado, Reina Sofía o Biblioteca Nacional, que son las que más pueden llegar a solicitar el derecho de tanteo, también pasan por la reunión de la Junta. ¿Qué plazos tenemos para poder ejecutar el derecho de tanteo? Pues la ley señala siete días hábiles, es decir, siete días para notificar a la sala de subastas que el Estado ha ejercitado el derecho de tanteo. En la práctica se hace al momento, es decir, nos personamos físicamente, presencialmente, en la sala de subastas y en el momento de la subasta el representante del ministerio, que puede ser Pilar, puedo ser yo o puede ser Ángel, para la subasta y la sala de subastas tiene que señalar que el Estado ha ejercitado el derecho de tanteo. Luego, tenemos dos meses para formalizar la orden ministerial. Parece que dos meses es un tiempo enorme y grande para poder hacer una orden ministerial y, pues luego, los plazos son muy cortos. O sea, que parece que es mucho tiempo, pero luego, en realidad, no es tanto tiempo. La ley de patrimonio señalaba, tanto en el artículo 38 de la ley y como en el artículo 41 del Real Decreto, que hay dos ejercicios económicos para el pago. Pero, en este caso, prevalece la ley general presupuestaria y tenemos, siempre que asistamos a una subasta, tenemos que tener dinero en nuestro presupuesto. Si no hay dinero en el presupuesto, nosotros ahora mismo no podemos asistir a la subasta. Ahora mismo, para cualquier adquisición por tanteo en subasta, pasamos tres veces por la intervención delegada del Ministerio de Hacienda en el Ministerio de Cultura. Bueno, también, como dice ahí, es obligatorio la publicación en el BOE. Es decir, si entráis en el BOE, veréis que cada cierto tiempo publicamos todo lo que se ha ejercitado el derecho de tanteo o para los archivos museos dependientes de nuestra dirección general o para otras instituciones, tanto del Estado, autonómicas como municipales. Lo que os decía, que aunque la ley de patrimonio histórico señalaba que había dos plazos para dos años para el pago, en realidad la ley general presupuestaria marca que tú no puedes hacer ningún gasto si no tienes ese dinero en el presupuesto. Pasamos ahora mismo tres fiscalizaciones. Una previa antes de la subasta, que es lo que se conoce como fase A, es decir, la autorización del gasto. Una segunda, que es la fase D, después de haber ido a la subasta. Y después una tercera, que es lo que se conoce como el OCA, es decir, el pago. O sea, que esa imagen romántica que tenéis de asistimos a una subasta y está el Ministerio de Cultura en primera fila, ejercitamos el derecho de tanteo y ya se ha quedado ahí el expediente. No. Es decir, el expediente para nosotros empieza cuando ejercitamos el derecho de tanteo en la subasta y es cuando empieza ahí el trabajo duro para conseguir que el expediente económico al final se termine. Esto es lo que os decía, que la diferencia entre el retrato y el tanteo, es decir, el tanteo es cuando lo notifican dos meses y el retrato es cuando no tenemos conocimiento, cuando tenemos ya conocimiento de que se ha producido esa venta, son seis meses desde el conocimiento de la enajenación. Esto es lo que os decía, el famoso cubo de rodillos de Corominas, que se compró en 2017 finalmente en la subasta de Barclis. Y luego he puesto unos ejemplos así un poco llamativos, históricos, pero también de los últimos. Este fue un proyecto muy interesante de micromecenazgo, en el que el ministerio probó a través de una serie de aplicaciones el involucrar a la sociedad civil para que con pequeñas donaciones de dinero intentar comprar una serie de cuadros con destino para el Museo Sorolla. Finalmente se consiguió y la verdad es que fue interesante estar en el proyecto porque no te das cuenta de todo el trabajo que hay para conseguir que al final se frague una compra con todas las aportaciones de la sociedad civil. Es decir, es muy parecido al buet que compró el Museo del Prado hace tres años. Y como os decía antes, nosotros no solo ejercitamos el derecho de tanteo para nosotros, sino también para sus instituciones. Es decir, ayer, por ejemplo, compramos obras para… Esta semana ha sido para el Museo de la Alhambra, para la Biblioteca Nacional, para Patrimonio Nacional. En este caso fue una compra de la asistencia de estudiantes del archivo Cernuda que salía en subastas Durán. Bueno, no se ha explicado cómo es el procedimiento. Es decir, bueno, ya me meto yo ya… Nosotros para cuando queremos asistir a subasta, aparte de que nos tienen que mandar los lotes que le interesan, nos tienen que poner un precio máximo. Es decir, nosotros no vamos con la chequera allí… A ver, en todas las instituciones tienen que marcar un precio máximo y a este precio máximo lo que hay que sumar son los gastos de la sala, que suele ser en torno a un 22-25% depende. También tenéis que tener en cuenta, no sé si se lo voy a contar después, todo el tema luego del IVA, que es un tema muy particular dentro del mercado del arte. Es decir, en el caso del IVA general, como sabéis, es un 21%. En el caso del mundo del arte existe una cosa muy específica que se llama REBU, que es régimen especial de bienes usados. La mayoría de los anticuarios, los dealers y las salas de subasta se acogen a ese régimen especial. Y ese régimen especial señala que no se puede aplicar dos veces el IVA por el mismo bien. Por eso, las salas de subasta, por ejemplo, no aplican… Cuando tú vas a comprar un lote, el lote como tal no tiene IVA, lo que tiene IVA es la comisión. Es decir, tiene un 21% de la comisión que tiene la sala, que suele ser en torno al 20%, pues hay que sumarle a ese 20% el 21% del IVA. Por eso que nosotros, todas las peticiones que tenemos de las instituciones para asistir al ejercicio del derecho de tanteo, siempre tienen que venir con un precio justificado de cuál es el máximo para asistir a la subasta. En el caso de nuestras instituciones, pues aparte de nosotros ejercitar el derecho de tanteo para nosotros, tenemos en paralelo todo lo que es el expediente económico que os decía de las tres fiscalizaciones, el trabajo con el servicio económico, con intervención y, aparte, la firma del ministro, que ahora mismo está la firma delegada en el Secretario General de Cultura. Esto es… Si quiero poner unos ejemplos de obras que hemos comprado en el último año, es decir, en 2021, que ya están terminadas. Es decir, por ejemplo, estas dos pinturas que ahora mismo ya están expuestas en el Museo del Romanticismo. Y, aparte de comprar para nosotros, también podemos comprar para otros museos que sean de titulidad estatal y gestión también transferida, como en el caso del Museo Albacete, que se completó con esta obra de Benjamín Palencia para completar su importante colección de Benjamín Palencia. O las compras que hemos hecho en los últimos años, con toda la reestructuración que ha habido de la colección permanente del Museo Nacional Centro de Ante-Rena Sofía, pues aquí veis ejemplos de obras que están expuestas ya en la colección permanente y que han sido compradas por el Ministerio para el Museo de Rena Sofía. O sea, el tipo de bienes que compramos, muchas veces no penséis que solamente vamos a comprar obras maestras de los pintores españoles del siglo XVII o Goyas, no, muchas veces compramos bienes culturales de todo tipo. Es decir, pueden ser documentos, patrimonio documental bibliográfico, pueden ser carteles, pueden ser joyas, pueden ser piezas de diseño, pinturas, esculturas, artes decorativas, lo que os podéis imaginar. Es decir, todos los tipos de bienes que salen publicados en un catálogo de subastas. Y, por ejemplo, estas dos piezas ya están expuestas en el museo. El tanteo y retrato no solo es en subasta pública, sino también en aquellos bienes que están protegidos. Como sabéis, dentro de la normativa de patrimonio histórico del año 85 y 86, el Real Decreto 86 señalaba tres niveles de protección. El más alto, que es el bien de interés cultural. El segundo, que es para bienes muebles exclusivamente, que es el inventario general de bienes muebles. Y la tercera categoría, que es el carácter general, que son los bienes del patrimonio histórico español. Pues todos aquellos bienes que estén incluidos en alguna de las dos categorías superiores, en caso de que haya una venta dentro del territorio nacional, no tienen que notificar al Estado, en este caso al Ministerio de Cultura y Deporte, y a la Administración autonómica donde esté el bien. Y hay un derecho de tanteo en los dos meses siguientes a la notificación. No os voy a explicar el procedimiento, porque es muy parecido al de las subastas. Es decir, pero en vez de dos fiscalizaciones, en este caso, en vez de tres, hay dos, porque evitamos la primera, que es anterior a la subasta. Obviamente, el caso más conocido, más mediático, fue la compra por parte del Estado de la Condesa de Chinchón, por un precio de 4.000 millones de pesetas, porque en ese momento había pesetas todavía. A precio actual son 24 millones, pero bueno, habría que subir la revaloración. Esto no es un modo de adquisición muy habitual, pero anualmente sí que tenemos algún caso. Esta, por ejemplo, es una obra que ya podéis ver en la actual exposición que está haciendo el Museo del Prado, que se ha inaugurado, no sé si ayer o antes de ayer, de Luis Paret. Pues esta obra la compró el Ministerio para el Museo Nacional del Prado a un anticuario de Barcelona. Es una acuarela de la Celestina, es espectacular esta pieza. Y en el último año, es decir, las dos obras de las más importantes que hemos comprado, está este dibujo que se compró a final de año, también por tanteo, y que era de los pocos dibujos de Goya que estaban en España en manos privadas y que ha acabado en la colección del Prado. Y la obra más mediática y más importante que hemos realizado el año pasado es la crucifixión del Greco, que está actualmente ya expuesta en la colección permanente del Museo y que es la primera vez desde la fundación del Museo que se incorporaba una obra del Greco a la colección. O sea, que es verdad que ahora, luego lo explicaré más adelante con los listados de las adquisiciones de los últimos años, dentro del Ministerio o de la Dirección General o de la Secretaría de la Junta. Yo creo que la Dirección General, y eso es algo de lo que estamos muy orgullosos, intentamos siempre repartir todo el presupuesto para todos los museos y archivos de la Dirección General. Es decir, actualmente, no sé si lo he dicho al principio, pero lo digo, los museos y los archivos no tienen capacidad para comprar con su propio presupuesto. Es decir, todo está centralizado en el Departamento de Adquisiciones de la Subdirección General de Registros y Documentación del Patrimonio Histórico. Es decir, es el presupuesto de adquisiciones de la Dirección General de Patrimonio Cultural y Bellas Artes el que se dedica para todos los museos y los archivos dependientes de la Dirección General. Por eso, nuestra prioridad siempre es comprar para nuestros museos y nuestros archivos. Pero, aparte, nuestro presupuesto también se dedica, aunque ellos tienen capacidad jurídica y tienen departamentos para ello, también se compra para la Biblioteca Nacional de España, para el Museo Nacional Centro de Ante Renansofía y para el Museo Nacional del Prado. Al final, cuando veáis los listados, veréis que siempre, pues, ellos están siempre de los primeros, también porque el tipo de obra que sale al mercado, pues, es susceptible de acabar en algunas de sus colecciones. La segunda o la tercera, el tercer modo de adquisición con derecho preferente es el de oferta de venta irrevocable. Es decir, como os ha contado Beatriz, cuando en el Ministerio recibimos una solicitud de exportación temporal con posibilidad de venta o definitivo, es una oferta de venta irrevocable a favor del Estado. Es decir, el Estado puede ejercitar esa oferta de venta irrevocable por el precio puesto en la solicitud. Aquí tenéis aquí la normativa. ¿Qué plazo tenemos? Tenemos seis meses desde la denegación del permiso de exportación. Si no se ha dicho Beatriz, es decir, desde que se presenta la solicitud de exportación hasta que haya una resolución del director general, tanto de concesión del permiso de exportación o de denegación del permiso de exportación, tenemos tres meses y luego, desde la resolución de denegación del permiso de exportación, hay seis meses para el ejercicio de la oferta de venta irrevocable, que tiene que ser expresa. Es decir, tiene que haber una orden ministerial de haber ejercitado la oferta de venta irrevocable. Y tenemos un año para efectuar el pago. Es decir, como os he dicho antes, aquí prevalece la ley general presupuestaria y antes de iniciar un expediente de compra por oferta de venta irrevocable, es obligatorio tener… Es decir, tenemos que tener el dinero en el presupuesto para poder hacer la retención de crédito. Igual que antes teníamos tres fiscalizaciones, en el caso de las ofertas de venta irrevocables, solamente tenemos dos. Es decir, la fase A y la fase D van juntas cuando ya se ha decidido la compra y luego ya la última, que es la fiscalización para el pago. Este modo de adquisición es muy habitual. Es decir, viendo el volumen de permisos de exportación, pues os imagináis que hay muchos bienes susceptibles que la Administración pueda adquirir a través de este modo. Es decir, ¿qué adquisiciones importantes hemos hecho en los últimos años por oferta de venta irrevocable? Bastante. Es decir, he puesto esta obra que se incorporó de dos o dos y que se incorporó al Museo Nacional del Prado en 2019. Yo, por mi experiencia, siempre y cuando los museos… Porque, claro, estamos hablando… No tengo aquí el importe, aunque lo sé, pero estamos hablando de importes muy altos. Las obras de… Cuando pidieron un permiso de exportación con importes cercanos a millón, millón para arriba, ya estamos hablando que tenemos que… Se tienen que dar las circunstancias económicas favorables para poder adquirir ese bien. Es decir, muchas veces no es que la Administración no quiera comprar bienes que presentan un permiso de exportación. Es decir, muchas veces se tienen que dar las circunstancias económicas para poder hacer esa compra. En el caso del dos o dos, si se dieron las circunstancias. Y en el caso del greco, igual. Es decir, la oportunidad de tener un millón y medio en el presupuesto para poder comprar esta obra, pues no es habitual. Es decir, y parece que Ángel y yo nos hemos puesto de acuerdo porque hemos puesto la misma pieza de la Roldana. No sé si lo contaré después, pero también al final nosotros, en nuestro departamento… Y si miramos la vista atrás de las adquisiciones de los últimos 10, 15 años, es un reflejo muy claro de cómo está funcionando el mercado. Yo cuando llegué en 2007, las adquisiciones para el Museo Nacional de Escultura, pues eran bastante escasas. Es decir, en el mercado todavía los dealers y los anticuarios todavía no habían puesto de moda la escultura española fuera. Y unos anticuarios vieron ahí el nicho de mercado y empezaron a pedir permisos de exportación de muchas piezas que estaban dentro del mercado interior para sacarlos a Tefaf, a Londres, a venderlos en distintas ferias. Y ahí es cuando se empezó a poner de moda la escultura renacentista y barroca española dentro del mercado internacional. También ayudó mucho las exposiciones que se estaban realizando en el Museo Nacional de Escultura, como la exposición que hicieron en Londres. Y eso provocó que el mercado se inundase de muchísimas piezas. Muchas colecciones privadas empezaron también a intentar sacar piezas. Y si miramos para atrás, veréis que han salido al mercado muchísimas piezas y se han comprado mucho para el Museo Nacional de Escultura. Es decir, no tengo la cifra, pero hablando con Manuel Arias, que ha sido el subdirector del Museo Nacional de Escultura, actualmente lleva el Departamento de Escultura del Museo Nacional del Prado. Si vemos los últimos diez años, veréis que se han comprado innumerables obras importantísimas para el Museo de Escultura y va a pasar lo mismo, ha pasado lo mismo en los últimos años con las colecciones de diseño del Museo Nacional de Artes Decorativas. Es decir, al hilo de la exposición actual que hay en el Museo, en los últimos años el Museo ha hecho un esfuerzo importante por cubrir esa laguna y por convertirse, aparte de ser un museo de artes decorativas, también del diseño. En los últimos años, tanto en subasta, en compras directas, hemos comprado piezas de torres blancas, de los cines Capitol, tanto que salían en subasta como de coleccionistas particulares. Ya dejamos atrás un poco los derechos preferentes y este es seguramente que sea el modo de adquisición más habitual. Bueno, pues es el más habitual y la normativa es mucho más actual. Es decir, nosotros para la tramitación de una oferta de venta directa lo hacíamos hasta hace tres años con la nueva ley de contratos, que es de 2017 pero entró en 2018, lo hacíamos como un contrato de suministros, un contrato negociado sin publicidad, con su contrato, con su pliego. Es decir, con la nueva ley de contratos la ley señalaba que se tenía que regular con una normativa específica. ¿Y esa normativa dónde estaba? Pues la tuvimos que hacer, pero ha entrado en vigor en 2021. Es decir, en septiembre de 2021 entró en vigor. Resumiendo mucho, no hemos mejorado mucho en relación con el sistema anterior, pero por lo menos ya tenemos una normativa. ¿Y cómo es? Pues es un contrato negociado si es 15.000 o más de 15.000 y si es menos de 15.000 sigue siendo contrato, pero es un contrato menor y ambos sin publicidad. No hay pliego y también nos permite el aplazamiento del pago en varios ejercicios. Es decir, que en este caso sí que podríamos abordar algún expediente de compra pagándolo en varios años sucesivos. Pero la nueva ley, igual que la anterior, da mucha importancia, porque la tiene, al certificado de la Junta de Calificación, Valoración y Exportación y obliga a todas las adquisiciones que vayan a museos, archivos y bibliotecas de titulares estatal a que tenga este informe de la Junta. En el caso de las instituciones públicas dependientes de las administraciones autonómicas deberían de tener también el certificado de órganos similares a la Junta de Calificación. Este informe favorito de la Junta hace referencia al precio de la compra, es decir, si ese precio es acorde o no y el interés de la pieza, pero aparte también tiene que hacer referencia a la pertenencia del bien, al patrimonio histórico español y a la unicidad del bien. Por oferta de venta directa, como os imagináis, hemos comprado muchísimas piezas. Es decir, he puesto varios ejemplos históricos, como este archivo, he puesto varios ejemplos de archivos, porque es verdad que han salido al mercado en los últimos años numerosos archivos que han acabado en instituciones muy diferentes. Es decir, este del artista fallecido hace unos meses, Alberto Corazón, se compró en 2018 y está en el Museo Nacional de Artes Decorativas. O este de 2019, el archivo de Maquesado de Aguilar de Campó, que se compró para el Archivo Histórico Nacional en 2019. O en 2020, el archivo Ferloso, que pagó el Ministerio con destino a los fondos de la Biblioteca Nacional de España. También por oferta de venta directa, se tramitan las adquisiciones de ARCO, que paga el Ministerio de Cultura y Deporte con destino a las colecciones del Museo de Renansofía. Es decir, en los últimos años, siempre el Ministerio, cuando llegaba a ARCO, pagaba parte de las adquisiciones para el museo, pero en los últimos años es en exclusiva. Es decir, es el Ministerio el que paga todas las adquisiciones para el museo. Como en este caso, las obras que se compraron de Ibarrola, la Galería José de la Mano, para el Reina Sofía. Y como os decía, compramos bienes de todo tipo, que muchas veces, como este que compramos el año pasado, un 600 que estaba depositado en el Museo del Traje desde hacía muchísimos años, y que finalmente el propietario o la propietaria quiso venderlo y ya es colección del museo. O, por ejemplo, estas compras del año pasado son dos compras diferentes y que son muchos de los muebles que podéis ver actualmente en la exposición que ha hecho el Museo de Artes Decorativas del afán moderno. Es decir, son piezas que cuando acabe la exposición van a pasar a la colección permanente, si así lo decide la dirección del museo. Aparte de ofertas de venta directa, también tenemos las subastas en el extranjero. Esto es un procedimiento diferente, que es un procedimiento dentro de la ley presupuestaria que se llama pagos a justificar. No voy a entrar. Es decir, pero bueno, también tenemos casos de asistencia a subastas en el extranjero, como una que hemos tenido la semana pasada en París para el Archivo Histórico Nacional. Es decir, no solo son estas tres que son las más importantes, Christie, Socevice o Bonhams, sino que también hay numerosas. Y ya si entramos en el mundo Internet, pues, como os decía antes, ahora mismo estamos en un impasse y que muchas de las subastas internacionales son todas online. Ahí ves un listado enorme y esto es, nada, son cuatro subastas, pero hay muchísimas subastas donde salen muchísimos bienes que podrían ser susceptibles de acabar en las colecciones públicas españolas. De todas, la única española es Sedat, que era la única que estaba ahí en la lista y, aunque ahora últimamente se han añadido muchas más. No me va a dar tiempo a explicar los otros dos modos que tenía, que son los que se estudian en las donaciones, pero quedaros un poco con las desgrabaciones de las donaciones. Es decir, en los últimos años el Ministerio está haciendo un esfuerzo para intentar aumentar la desgrabación fiscal asociada a estas donaciones, tanto de dinero como de bienes de patrimonio histórico español. Y actualmente, como veis ahí, RPF y sociedades, está en un 80% los 150 primeros euros. Es decir, que se está intentando potenciar el micromecenazgo. Luego, a partir de los 150 euros ya baja a 35%, pero esto puede subir si es fidelizado, que sube un 5% más, y si está dentro de las actividades prioritarias de mecenazgo, que señalan los presupuestos generales del Estado, otro 5% más. O sea, que se está haciendo un esfuerzo por intentar aumentar este porcentaje de las donaciones. Y el último procedimiento de incorporación de bienes es la dación en pago, que ya lo ha contado un poco Ángel. Históricamente, es decir, ha sido un procedimiento que ha ayudado a traer importantes o a incorporar importantes colecciones a los museos, archivos y bibliotecas de titularidad estatal. Esto es uno de los más mediáticos, que fue la dación de la colección Fortuny en 2003 de Inditex, y que está actualmente expuesta en el Museo del Traje. O esta importantísima dación en 2011, no he puesto quién es la persona, porque no sé si es público, pero donde se aceptaron numerosas obras que han acabado tanto en el Museo Nacional de Artes de Cataluña, en el Museo del Prado, en el Museo Nacional de Cerámica y Artes Cintuarios González Martí, en el Museo Nacional de Artes Decorativas, en el Museo Nacional Centro de Rensofía, incluso en el Museo Picasso de Málaga. O una de las últimas, que es esta pintura de Luis Borrasá, de la familia Várez Pisa. Esta era de las últimas diapositivas, en la que quería contar un poco de dónde viene nuestro presupuesto. Es decir, nuestro presupuesto viene de la asignación que nos dan los presupuestos generales del Estado, y a partir de ahí, a lo largo del año, se va aumentando. ¿Con qué? Pues con la tasa de exportaciones, que suelen ser en torno a 300.000 y 500.000 al año. También con el 1% o 2% cultural, que entre los destinatarios están las adquisiciones de bienes de patrimonio histórico español para nuestras instituciones y también la transferencia dentro de otros departamentos, dentro de la Secretaría General de Cultura. Rápidamente, veréis ahí lo que hemos dedicado a adquisiciones en los últimos años. Veréis que en 2016 esa cantidad se redujo considerablemente, porque hubo un cierre del presupuesto en junio. Y 2018 y 2019 fueron años duros, porque fueron años en los que no hubo presupuestos. Y eso, en departamentos como el nuestro, y había una serie de restricciones por parte del Ministerio de Hacienda, pues fueron años que nos costó mucho ir a aprobar expedientes. En el último año, que es el que veis, hemos llegado a 6 millones, y yo creo que este año seguramente superaremos esa cantidad. Rápidamente, veis para qué instituciones compramos, como veréis, hay un reparto entre nuestros museos, nuestros archivos, pero también podemos comprar para museos que son estatales de gestión transferida, como el Museo Bellas Artes de Sevilla o el Museo de León. En 2014, esta pieza que se compró, esta pintura espectacular del retrato del cuñado de Sorolla para el Museo de Sorolla. Y veis que está bastante repartido entre todas las instituciones todo el presupuesto. Estas esculturas que se compraron de Bigarni, que se han ido comprando en años diferentes, que completaba el sepulcro de Avellaneda, que tiene el Museo Nacional de Escultura, y que estaban en manos privadas. O en 2015, esta obra que todavía algún día se expondrá y se estudió a dar, que es una pareja de Mercator, que se compró en 2015 y que yo le guardo especialmente mucho cariño. Bueno, como veis, ahí están todas las adquisiciones. En este caso, en 2015, la Administración General de la Administración fue la que más se compró, porque esa es parte de la compra del archivo Valcels. En 2016, como os he dicho, ya hubo menos presupuesto y se reducen las cantidades, sobre todo no las instituciones, pero sí los valores que se compran. En 2017, la importante colección de indumentaria contemporánea, Museo del Traje. O en 2018, en 2019, aunque la cantidad llegó a tres millones, sí que es verdad que hubo muy pocos expedientes por problemas de procedimiento. En 2020, esta compra también fue de tanteo, fue una colaboración con el Museo Nacional del Prado, con un pago compartido entre el Ministerio de Cultura y el Museo del Prado. Es decir, que sí que hacemos, cuando son compras importantes, se puede llegar a acuerdos, tanto con la Reina Sofía o con el Museo del Prado, para que la compra sea compartida. Y en el año 2021, como veis, todas estas adquisiciones. Todas estas adquisiciones intentamos darlas la máxima difusión posible dentro de los pocos medios que tenemos. Tenemos en los libros de adquisiciones que esperamos que este año poder ponernos al día y poder publicar los últimos cinco años que tenemos todavía pendientes, pero también muchas de las adquisiciones se publican en BOE, en la plataforma de contratación, en la plataforma de la Unión Europea, o en los propios medios que tanto los museos como el Ministerio difunden para dar conocimiento de las adquisiciones. Bueno, muchas gracias. 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 Gracias.